Padre Pablo Martín Sanguiao La Corredentora María Corredentora en los escritos de Luisa Picarreta El motivo de la aflicción de María es el sufrimiento de Jesús Compadece también a mi madre, porque siendo mi padecer el motivo de sus dolores, compadeciéndola a ella, me compadeces a mí En la pasión, Jesús le dio todo a su madre, y María le dio todo a su hijo En el tiempo de mi pasión, tuve a mi queridísima madre, y mientras la hacía partícipe de todas mis penas y de todos mis bienes Ella, como criatura, estaba atentísima en reunir en sí todo lo que me habrían hecho las criaturas De forma que yo hallaba en ella toda mi satisfacción y toda la gratitud El agradecimiento, la alabanza, la reparación, la correspondencia que habría tenido que encontrar en todos los demás Todos pueden tomar parte en los méritos y en los bienes que fueron fruto de los dolores de mi madre El que de antemano se pone en manos de la providencia Ofreciéndose a sufrir cualquier clase de penas, miserias, enfermedades, calumnias y todo lo que el Señor quiera disponer de él Toma parte en el primer dolor de la profecía de Simeón El que actualmente está sufriendo y está resignado se mantiene más estrechado a mí Y no me ofende Y como si me salvase de manos de Herodes Sano y salvo, me protege en el Egipto de su corazón Participa por lo tanto al segundo dolor El que se siente abatido, árido y privado de mi presencia Y sin embargo sigue fiel y firme en sus habituales tareas Más aún, aprovecha la ocasión para amarme y buscarme aún más Sin cansarse, participa en los méritos y bienes que adquirió mi madre cuando me perdió El que se encuentra alguna vez en ocasión sobre todo De ver que soy ofendido gravemente, despreciado, pisoteado Y trate de ofrecerme reparación, de compadecerme y de pedir por los mismos que me ofenden Es como si en él, yo encontrase a mi misma madre Que si hubiera podido, me habría liberado de mis enemigos Y participa a su cuarto dolor El que crucifica sus sentidos por amor a mi crucifixión Y trata de copiar las virtudes de mi crucifixión Toma parte en el quinto El que está en continuo acto de adorar De besar mis llagas De reparar De darme las gracias Etcétera En nombre de todo el género humano Es como si me tuviera en sus brazos Como me tuvo mi madre cuando fui desclavado de la cruz Y participa al sexto dolor El que se mantiene en mi gracia Y corresponde a ella Sin dar espacio en su propio corazón a nadie más que a mí solo Es como si me diera sepultura en el centro de su corazón Y participa al séptimo María quiso hacer suyas todas las penas de Jesús Y cuando pienso en lo que sufrió mi mamá querida Que quería hacer suyas todas mis penas para sufrirlas en mi lugar Al tratar tú de imitarla Rogándome poder sufrir tú las penas que me causan las criaturas Voy repitiendo Mamá mía Mamá mía Todas las penas inmensas del corazón de Jesús Él las siente en el corazón de su madre Hija mía Entre tantas heridas que tiene mi corazón Hay tres Que me dan penas mortales Y un dolor tan acervo Que supera todas las demás heridas juntas Y son las penas de las almas que me aman Cuando veo un alma que es toda mía Y que sufre por mi causa Torturada Conculcada Dispuesta a sufrir aún la muerte más dolorosa por mí Yo siento sus penas como si fueran mías Y tal vez aún más Ah, el amor sabe abrir desgarrones más profundos Tanto que no deja sentir las otras penas En esta primera herida La primera que está es mi madre querida Oh, cómo se desbordaba en mi corazón el suyo Traspasado a causa de mis penas Y sentía en lo vivo Todas las heridas que lo traspasaban Y viéndola morir sin morir A causa de mi muerte Yo sentía en mi corazón la amargura Y la intensidad de su martirio Y sentía las penas de mi muerte Que sentía el corazón de mi madre querida Y mi corazón moría con ella Así que todas mis penas Unidas con las penas de mi mamá Superaban todo Era justo que mi madre celestial Ocupara el primer puesto en mi corazón Tanto en el dolor como en el amor Porque cada pena sufrida por amor mío Habría mares de gracias y de amor Que se derramaban en su corazón traspasado En esa herida Se hallan todas las almas que sufren Por causa mía Y sólo por amor ¿Cuántas veces María tomaba parte En todas las penas y muertes de Jesús Desde que lo concibió en su seno materno? Por eso se necesitaba un poder y un querer divino Para darme tantas muertes y tantas penas Un poder y un querer divino Para hacerme sufrir Y puesto que en mi querer Están en acto todas las almas y todas las cosas No de una forma abstracta O de sola intención Como alguien puede pensar Sino que en realidad Los tenía a todos en mí E incorporados conmigo Formaban mi misma vida En realidad Moría por cada uno Y sufría las penas de todos Es verdad que en ello Concurría un milagro de mi omnipotencia El prodigio de mi inmenso querer Sin mi voluntad Mi humanidad No habría podido hallar Ni abrazar a todas las almas Ni habría podido morir tantas veces Por lo cual Mi pequeña humanidad Desde que fue concebida Empezó a sufrir Sucesivamente las penas y las muertes Y todas las almas Nadaban en mí Como dentro de un vastísimo mar Y eran como miembros De mis miembros Sangre de mi sangre Y corazón de mi corazón Cuántas veces mi mamá Tomando el primer puesto En mi humanidad Sentía mis penas Y mis muertes Y moría junto conmigo Qué dulce era para mí Encontrar en el amor de mi madre El eco del mío Son misterios profundos Donde la inteligencia humana No comprendiendo bien Parece que se pierde Todas las penas mortales De Jesús y de María De Él en ella Y de ella en él Fueron por amor nuestro Ah, hija mía Tu estado penoso Lo siento en mi corazón Siento repetirme La corriente de dolor Que había entre mi madre y yo Ella estaba crucificada Por mis penas Yo estaba crucificado Por las suyas Pero ¿Cuál era la razón De todo ello? El amor de las almas Por amor a ellas Mi madre Querida Toleraba todas mis penas E incluso mi muerte Y yo Por amor a las almas Toleraba todas sus penas Hasta privarlas de mí Oh, cuánto le costó A mi amor Y a su amor materno Tener que privar de mí A mi inseparable mamá Pero el amor A las almas Triunfó sobre todo Los dolores de María La hicieron reina Porque estaban animados Por el fiat divino Hija mía El primer rey De los dolores Fui yo Y siendo yo Hombre y Dios Tenía que reunir Todo en mí Para tener la primicia Sobre todo Incluso Sobre los mismos dolores Los de mi madre No eran sino El reflejo de los míos Que reflejándose en ella Le comunicaban Todos mis dolores Los cuales Traspasándola La llenaron De tanta amargura Y pena Que se sentía morir A cada reflejo De mis dolores Pero el amor La sostenía Y le devolvía La vida Por eso No sólo por amor Sino con derecho De justicia Fue la primera reina Del inmenso mar De sus dolores Mientras así decía Me parecía Ver a mi mamá Delante de Jesús Y todo lo que Jesús tenía Los dolores Y heridas De aquel corazón divino Se reflejaban En el corazón De la reina dolorosa Y al reflejarse Se formaban Otras tantas espadas En el corazón De la madre traspasada Esas espadas Estaban selladas Por un fía De luz De la cual Ella quedaba Circundada En medio De tantos fía De luz Refulgentísima Que le daban Tanta gloria Que no hay Palabras Para decirla Y Jesús Ha proseguido Diciendo No fueron Los dolores Los que Constituyeron Reina A mi madre Y la hicieron Resplandecer De tanta gloria Sino mi fía Omnipotente Que trenzaba Cada uno De sus actos Y dolores Y era la vida De cada uno De ellos De manera Que mi fía Era el acto Primero Que formaba La espada Dándole La intensidad De dolor Que quería Mi fía Podía poner En ese corazón Traspasado Todos los dolores Que quería Añadiendo Heridas A heridas Penas Sobre penas Sin la sombra De la menor Resistencia Al contrario Ella se sentía Honrada De que mi fía Se hiciera vida Hasta de cada Latido suyo Y mi fía Le dio Gloria Completa Y la constituyó Reina Verdadera Y legítima Solo María Puede abrazar Todo Y dar Todo A todos Toda la iglesia Depende De ella ¿Qué es lo que Se opone A la verdad? ¿Dónde está Ese ensalzarte Demasiado Solo porque Te dije Que te ponía Al lado De mi divina Madre? Pues habiendo Sido ella La depositaria De todos Los bienes De mi redención La ponía Por tanto Como madre mía Como virgen Como reina A la cabeza De todos Los redimidos Dándole Una misión Distinguida Única Y especial Que a nadie Más Será dada Los mismos Apóstoles Y toda la iglesia Dependen De ella Y reciben De ella No hay bien Que ella No posea Todos los bienes Salen de ella Era justo Que Siendo Madre mía Encomendase Todo Y a todos A su corazón Materno Abrazar Todo Y poder Dar todo A todos Eso Es solo De mi madre María Tiene la misión Única De madre De Dios Y el oficio De corredentora Y de madre Nuestra Hija mía Ciertas Misiones Y oficios Llevan consigo Tales dones Gracias Riquezas Y prerrogativas Que Si no fuera Por la misión O por el desempeño Del oficio No sería necesario Poseer eso Que se tiene Y que ha sido Dado Por la necesidad De desempeñar El oficio Además de mí Está mi madre Celestial Que tuvo La misión Única De ser La madre De un hijo Que es Dios Y el oficio Y el oficio De corredentora Reparó 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 Adoró La majestad Suprema Por todos De modo Que ella sola Pudo hacer Todo lo que Las generaciones Humanas Le debían A Dios Así Así que Así que En su corazón Virginal Tenía Una vena Inagotable Hacia Dios Y hacia Todas las Criaturas Cuando la Divinidad Encontró En esta Virgen La correspondencia Del amor De todos Se sintió Raptar Y llevó A cabo La concepción Del verbo O sea La encarnación Y al concebirme Tomó El oficio De corredentora Y tomó Parte conmigo Y abrazó Todas las Penas Las satisfacciones Las reparaciones El amor Materno Hacia Todos Por tanto En el corazón De mi madre Había Una fibra De amor Materno Para cada Criatura Por eso Con verdad Y con justicia La declaré Cuando yo estaba En la cruz Madre de todos Ella corría Conmigo En el amor En las penas En todo Nunca me dejaba Solo Si el Eterno No le hubiera Dado tanta Gracia Para poder Recibir Ella sola El amor De todos Nunca se habría Movido del cielo Para venir a la tierra A redimir El género humano De ahí La necesidad La conveniencia De que Por su misión De madre Del verbo Tuviera que Abrazar Todo Y superar Todo Cuando un oficio Es único Resulta Por consiguiente Que a quien Tiene esa misión Nada se le ha De escapar Debe controlar Todo Para poder Dar ese bien Que posee Tiene que ser Como un verdadero sol Que puede dar luz A todos Así Ha sido De mí Y de mi Madre celestial Jesús Trato Solo con María La redención Y después De haber Hecho Todo en Ella Cedió A los Demás Hija Mía Es mi Costumbre Que el orden De mi Eterna Sabiduría Manifieste Mis obras Más Grandes Primero A una Sola Alma Para Concentrar En Ella Todo El bien Que Mi Obra Contiene Y Resolverla Con Ella A solas Como Si Ninguna Otra Existiera Y Cuando He Hecho Todo De Forma Que Puedo Decir Que He Completado Del Todo Mi Obra En Ella Tanto Que Nada Le Debe Faltar Entonces La Hago Correr Como En Un Inmenso Mar En Favor De Las Demás Criaturas Eso Hice Con Mi Madre Celestial Primero Trate Con Ella De Tú A Tú La Obra De La Redención Ninguna Otra Criatura Sabía Nada De Ello Ella Se Dispuso A Todos Los Sacrificios A Todos Los Preparativos Necesarios Para Hacerme Bajar Del Cielo A La Tierra Hice Todo Como Si Fuera La Única Redimida Pero Después De Haberme Dado A Luz De Tal Forma Que Todos Podían Verme Y Tomar Los Bienes De La Redención Medía Todos Con tal Que Quisieran Recibirme El Sacrificio Supremo De María Fue Continuo Fue Su Fía Plenamente Consciente Y En Cada Cosa No No Fue Uno El Máximo Sacrificio De Mi Madre Sino Que Fueron Tales Y Tantos Cuantos Fueron Los Dolores Penas Circunstancias Situaciones En Que Estuvo Expuesta Su Existencia Y La Mía Las Penas En Ella Siempre Se Duplicaban Porque Mis Penas Eran Para Ella Más Que Si Fueran Suyas Y Además Mi Sabiduría No Cambió De Dirección Con Mi Madre En Cada Pena Que Tenía Que Tocarla Yo Le Preguntaba Siempre Si Quería Aceptarla Para Sentirme Repetir Por Ella Aquel Fía En Cada Pena En Cada Circunstancia E Incluso En Cada Latido Suyo Ese Fía Me Resonaba Tan Dulce Tan Suave Y Armonioso Que Quería Oírlo Repetir En Cada Instante De Su Vida Y Por Eso Le Preguntaba Siempre Mamá ¿Quieres Hacer Esto? ¿Quieres Sufrir Esta Pena? Y Mi Fía Le Llevaba Los Mares De Los Bienes Que Contiene Y Le Hacía Comprender La Intensidad De La Pena Que Aceptaba Y Ese Comprender Con Luz Divina Lo Que Tenía Que Padecer Momento Por Momento Le Daba Un Martirio Tal Que Infinitamente Supera La Lucha Que Sufren Las Criaturas Pues Pues No Tener Ella El Germen De La Culpa No Tenía El Germen De La Lucha Y Mi Voluntad Tenía Que Hallar Otra Solución Para Hacer Que No Fuese Menos Que Las Demás Criaturas En El Sufrir Porque Teniendo Que Adquirir Con Justicia El Derecho De Reina De Los Dolores Debía Superar En Las Penas A Todas Las Criaturas Juntas María Puso A Salvo En Ley El Fruto Pleno De La Vida Pasión Y Muerte De Jesús Para Darlo A Todos Fue Tanto Mi Dolor Que Mi Humanidad Gimiente Estaba A Punto De Sucumbir Y Dar Su Último Respiro Pero Mientras Moría La Voluntad Suprema Con Su Omnividencia Hizo Presentes A Mi Humanidad Moribunda Todos Aquellos Que Habrían Hecho Reinar En Si Condominio Absoluto El Eterno Querer Los Cuales Habrían Tomado El Fruto Completo De Mi Pasión Y Muerte Entre Quienes Estaba A La Cabeza Mi Madre Querida Ella Se Hizo Cargo Del Depósito De Todos Mis Bienes Y De Los Frutos Que Hay En Mi Vida Pasión Y Muerte Ni Siquiera Dejó Que Se Perdiera Un Respiro Mío Cuyo Precioso Fruto No Custodiara De 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 habían de ser transmitidos a la pequeña recién nacida de mi voluntad y a todos aquellos en quienes el supremo querer habría formado su vida y su reino. Cuando mi humanidad agonizante vio a salvo y asegurado el fruto completo de mi vida, pasión y muerte, pude proseguir y terminar el curso de mi dolorosa pasión. Mi Madre Celestial pudo darme a los demás porque me concibió en sí misma, me hizo crecer y me alimentó. Nadie puede dar lo que no tiene, y si me dio a las otras criaturas es porque me poseía. La plenitud de la luz del querer divino daba a María todas las penas de la redención. Ella es la corredentora. Para formar el reino de la redención, la que más se distinguió en el padecer fue mi madre, y aunque aparentemente ella no sufrió ninguna pena conocida por las otras criaturas, excepto mi muerte, que todos conocieron, la cual fue para su materno corazón el golpe fatal, más desgarrador que cualquier muerte dolorosísima. Al poseer ella, la unidad de la luz de mi querer, esa luz llevaba a su corazón traspasado no sólo las siete espadas que dice la Iglesia, sino todas las espadas, todas las lanzas, las heridas de todas las culpas y penas de las criaturas que martirizaban de un modo lacerante su materno corazón. Pero eso aún no es nada. Esa luz le llevaba a todas mis penas, mis humillaciones, mis amarguras, mis espinas, mis clavos, las penas más íntimas de mi corazón. El corazón de mi madre era el verdadero sol, cuya luz, mientras se ve sólo luz, contiene todos los bienes y efectos que recibe y posee la tierra, por lo que puede decirse que la tierra está contenida en el sol. Así, la reina soberana se veía sólo su persona. Pero la luz de mi supremo querer le hacía tener en ella todas las penas posibles e imaginables, y cuanto más íntimas y desconocidas, tanto más preciosas y potentes ante el corazón divino para obtener el suspirado Redentor. Y más que luz solar, bajaban a los corazones de las criaturas para conquistarlos y vincularlos al reino de la redención. De manera que la Iglesia, de las penas de la celestial soberana, sabe tan poco que se puede decir que conoce sólo las penas que aparecen, y por eso da el número de siete espadas. Pero si supiera que su materno corazón era el refugio, el depósito de todas las penas, y que la luz de mi voluntad llevaba todo y nada le ahorraba. No diría siete espadas, sino millones de espadas, a mayor razón que, siendo penas íntimas, sólo Dios conoce la intensidad del dolor, y por eso fue constituida con derecho reina de los mártires y de todos los dolores. Las criaturas saben dar peso y valor a las penas exteriores, pero de las penas interiores no entienden ni saben dar el justo precio. Ahora bien, para formar primero en mi madre el reino de mi voluntad y luego el de la redención, no hacían falta tantas penas, ya que no teniendo ninguna culpa, la herencia de las penas no era para ella. Su herencia era el reino de mi voluntad, pero para dar el reino de la redención a las criaturas tuvo que someterse a tantas penas, así que los frutos de la redención maduraron en el reino de mi voluntad, que mi madre y yo poseíamos. No hay cosa bella, buena y útil que no salga de mi voluntad, y unida a la reina soberana vino mi humanidad. Ella quedó escondida en mí, en mis dolores, en mis penas, por eso poco se ha conocido de ella. Pero de mi humanidad fue necesario que se supiera lo que yo hice, cuánto padecí y cuánto amé. Si no se supiera nada, no podría formar el reino de la redención. El conocimiento de mis penas y de mi amor atrae y empuja, da ánimo y luz para atraer a las almas, a que tomen los remedios. Los bienes que hay en mi redención. El saber cuánto me cuestan sus culpas, su salvación, es cadena que las ata a mí y que impide nuevas culpas. Pero si nada hubieran sabido de mis penas y de mi muerte, no conociendo cuánto me ha costado su salvación, nadie se preocuparía de amarme y de salvar su alma. ¿Ves cuánto es necesario hacer que se conozca cuánto ha hecho y padecido aquel o aquella que ha formado en sí un bien universal para darlo a los demás? ¿Cómo fue de la redención que primero fue formada entre mi madre celestial y yo y luego fue conocida por las criaturas? Así será del fiat supremo. Jesús y María abrazando todas las penas para redimirnos nunca se vieron privados de la máxima felicidad. Hija mía, hay una diferencia grandísima entre quien debe formar un bien, un reino y quien debe recibirlo para gozar de él. Yo vine a la tierra para expiar, para redimir, para salvar al hombre. Para eso me tocaba tomar las penas de las criaturas sobre mí como si fueran mías. Mi madre divina que debía ser corredentora no debía ser diferente de mí, sino que las cinco gotas de sangre que me dio de su purísimo corazón para formar mi pequeña humanidad salieron de su corazón crucificado. Para nosotros las penas eran oficios que vinimos a cumplir. Por eso todas eran penas voluntarias, no imposiciones de la débil naturaleza. Pero tú has de saber que a pesar de tantas penas nuestras que teníamos para cumplir nuestro oficio de mí y de mi madre reina eran inseparables, suma felicidad y alegrías que nunca terminaban y siempre nuevas, paraíso continuo. a nosotros nos era más fácil separarnos de las penas porque no eran cosas nuestras intrínsecas, cosa natural, sino cosa de oficio, que separarnos del océano de las inmensas alegrías y felicidad que producía en nosotros. como cosa nuestra intrínseca, la naturaleza de nuestra voluntad divina que poseíamos, como la naturaleza del sol es dar luz, la del agua calmar la sed, o la del fuego calentar y convertir todo en fuego, y si no lo hicieran, perdieran su naturaleza, así es naturaleza de mi voluntad que donde ella reina hace surgir la felicidad, la alegría, el paraíso. Voluntad de Dios e infelicidad no existen a la vez ni pueden existir, o bien, no existe toda su plenitud y por eso los arroyos de la voluntad humana forman las amarguras a las pobres criaturas. Para nosotros, en quienes la voluntad humana no tenía cabida alguna, la felicidad estaba siempre al máximo, los mares de alegría eran inseparables de nosotros, incluso en la cruz, y estando mi madre crucificada a mis pies divinos, la perfecta felicidad nunca se alejó de nosotros, y si eso hubiera podido pasar, habría tenido que salirme de la voluntad divina, separarme de la naturaleza divina y obrar solo con la voluntad y la naturaleza humana, por eso nuestras penas fueron todas voluntarias, elegidas por nosotros mismos para el oficio que vinimos a cumplir, no fruto de naturaleza humana, de fragilidad o de imposición de una naturaleza degradada. Jesús y María prepararon ellos solos en secreto la redención y la salvación de todos. Cuando mi madre y yo estábamos en la tierra, mientras entre ella y yo estábamos preparando el reino de la redención y todos los remedios que hacían falta para que todos pudieran encontrar la salvación, no nos ahorrábamos ni sacrificios ni trabajos, ni vida ni plegarias, y mientras estábamos entregados a ocuparnos de todos, a dar la vida por todos, nadie pensaba en nosotros, nadie conocía lo que estábamos haciendo. Mi madre celestial fue la depositaria del reino de la redención y por eso tomó parte en todos los sacrificios, en todos los dolores. Solo San José sabía lo que estábamos haciendo, pero no tuvo participación en todos nuestros dolores. o cómo nos dolía el corazón al ver que mientras madre e hijo nos consumíamos en penas de amor por todos para formar todos los remedios posibles e imaginables para curar a todos y ponerlos a salvo, ellos no solo no pensaban en nosotros, sino que nos ofendían, nos despreciaban y otros tramaban contra mi vida desde mi nacimiento. La madre celestial posee todo lo que hizo Jesús para la redención. Hija mía, tú debes saber que en la redención fue contenido el reino de mi voluntad divina, en el que no hubo acto que yo hiciera que no contuviera uno y otra. Con una sola diferencia, que lo que pertenecía a la redención lo manifesté, lo hice conocer y lo di, porque debía servir como preparativo al reino de mi divina voluntad, mientras que lo que pertenecía al reino de mi fía, lo retuve en mí mismo, como suspendido en mi misma voluntad divina. pues bien, tú debes saber que cuando nuestra divinidad decide realizar un acto fuera de sí misma o hace una obra, un bien, antes escogemos la criatura en quien depositar nuestra obra, porque no queremos que lo que nosotros hacemos quede en el vacío y sin efecto, y que ninguna criatura haya de ser depositaria de nuestros bienes. Por eso llamamos al menos una, pues si las otras criaturas ingratas no quieren recibir nuestros bienes, al menos en esta queden depositadas nuestras obras, y cuando estamos seguros de eso, entonces sobramos. Por tanto, en la redención, la depositaria de todos mis actos fue mi inseparable madre. Se puede decir que cuando tenía que respirar, que llorar, que orar, que padecer, y todo lo demás que hice, antes la llamaba a ella, a que recibiera mis respiros, mis lágrimas, mis sufrimientos, etc., para depositarlos en ella, y luego respiraba, lloraba y oraba. Me hubiera sido insoportable un dolor que superaría a cualquier otro dolor. Si no hubiera tenido a mi madre, en quien podía depositar mis actos. Ahora bien, estando contenidos en todos los actos de la redención, los del reino de mi voluntad divina, desde entonces, te llamaba a ti, y como depositaba en la reina del cielo todo lo que pertenecía al reino de la redención, así depositaba en ti lo que se refiere al reino del fiat supremo. La redención se debe a la firme fidelidad de la Santísima Virgen. Hija mía, la redención se debe a la fidelidad de la Virgen Reina. Oh, si no hubiera encontrado a esta excelsa criatura que nada me negó, que nunca se echó atrás ante ningún sacrificio, su firmeza en pedir la redención sin vacilar jamás, su fidelidad sin cansarse nunca, su amor ardiente y fuerte sin jamás detenerse, siempre en su puesto, todo en su creador, sin moverse nunca de él por ninguna cosa o incidente que hubiera podido ver por parte de Dios o por parte de las criaturas, formó tales vínculos entre el cielo y la tierra, adquirió tal prestigio, tal dominio ante su creador, que se hizo digna de hacer descender al verbo divino a la tierra, ante una fidelidad jamás interrumpida y a nuestra misma voluntad divina, que tenía su reino en el corazón virginal, nuestra fuerza no fue suficiente para decirle que no, su fidelidad fue la dulce cadena que me ató y me arrebató del cielo a la tierra, por eso lo que las criaturas no obtuvieron en tantos siglos lo alcanzaron por medio de la reina soberana, ah, si sólo ella fuera digna de merecer que el verbo divino bajara del cielo a la tierra y que ésta recibiera el gran bien de la redención de manera que si quieren todos puedan recibir el bien de ser redimidos no beso voe o que e o o Gracias.